Mi nombre es Gael, tengo 17 años, soy un joven emprendedor y bueno, esta es mi historia. Desde pequeño he sido un soñador. En primaria me invitaron a la convención de jóvenes emprendedores. Ahí fue donde presenté mi primera gran idea, Pega Kids. Consistía en un pegamento comestible y no tóxico. Además de ser delicioso, era práctico, ya que al final de cuentas, era un pegamento. Esta pandemia nos afectó a todos. Miles de personas perdieron sus empleos y a su vez no podían salir de casa. A pesar de eso, me di cuenta de algo muy curioso. Un pequeño sector de los negocios despegó brutalmente. Los negocios online. Empresas como Amazon, Uber Eats, Rappi, etc. despegaron. Esto sumado a que un familiar mío sufriera constantemente porque no encontraba sus medicinas, ni siquiera con todas las farmacias de su zona, dio lugar a una gran idea. Y si Tansol pidiera las medicinas que necesita y que le llegue cada vez que él quiera, sin tener que molestarse en buscar sus medicamentos constantemente en farmacias o en Uber Eats. Bueno, es aquí cuando nace mi proyecto. Hoy les presento Health Now. El atractivo de mi farmacia son los envíos periódicos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Los envíos periódicos es básicamente, tú seleccionas una medicina y dices, quiero que me llegue cada dos sábados. Muy bien. Entonces, tú desde la comida de tu casa, cada dos sábados simplemente vas a recibir la medicina y automáticamente se te cobrará tu tarjeta, sin tú que mover un dedo. Mi público meta es cualquier persona que ocupe una medicina constantemente por un periodo de tiempo prolongado. No sé, como por ejemplo, padres de niños pequeños o bebés, cuidadores de ancianos, personas con enfermedades crónicas, etc. Cualquier persona que necesite una medicina constantemente ya no tendrá que ir a varias farmacias para buscarla. Solamente la tendrá que pedir y la llegará automáticamente. Health Now tiene mucho futuro y no dejaré trabajar hasta que esté hecho. Por mi parte esto ha sido todo. Esto es Health Now. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!